Bienvenidos a su canal Reunión Online, en nuestra sección de ecuaciones tenemos El gerente de una fábrica textil adquiere una máquina para cortar, bordar y rectificar prendas Si el manual indica que el tiempo que tarda la máquina en bordar es el triple del que se demora en cortar y el tiempo que tarda en rectificar es la mitad del que le toma en bordar Pregunta, ¿cuántas horas semanal invierte la máquina en bordar prendas si trabaja 66 horas a la semana? Bueno, vamos a ir armando las ecuaciones según nos vaya indicando el problema Aquí dice que el tiempo de bordar es el triple de cortar Bordar, vamos a ponerlo con B y cortar con C Entonces, el tiempo de bordar es el triple de cortar Ejemplo, si cortar son 12 horas, entonces 36 será bordar Así sería un triple, por ejemplo, ¿no? Bordar es el triple Luego dice que el tiempo que tarda en rectificar será la mitad que le tomen bordar O sea, rectificar sería la mitad del bordado Aquí, que rectificar es la mitad del bordado Aquí puede ser 36, 18, por ejemplo O sea, yo digo que siempre en las opciones, normalmente este tipo de problema Si hay tres incógnitas, claro, necesitamos una sola Las tres estarían aquí Entonces tendría sentido y se puede hacer hasta por tanteo Porque si rectificar es la mitad del bordado, será 18 Tomando en cuenta que es 36 Y este 22 sería un distractor Pero vean qué cuadra, ¿no? Si el bordado es 36, sería el triple de 12 Y el rectificado es 18, que es la mitad del 36 O sea, que cuadra perfecto Vamos a ver si es verdad entonces que es 36 Aquí dice que ¿Cuántas horas semanal invierte la máquina de bordar? Que es lo que está diciendo acá Si traje 66 horas a la semana Si ustedes suman 12 Con 18 da 30 Y 36 da 66 El problema está resuelto O sea, se podía solamente con tantear aquí Y obviamente obedeciendo estas reglas Vean que si suman las tres que hicimos el cuadro en el tanteo Da 66 Así que ya lo tienen por el método de tanteo Al parecer es 36 Vamos a verificarlo con las ecuaciones La ecuación, si trabaja 66 horas Es todos los procesos El cortado, el bordado y el rectificado Es 66 Quizás esa es la parte que la persona no entienda Entonces, que si trabaja 66 horas a la semana Es todos los procesos juntos Ok, ahora vamos a despejar Porque la idea es Como tenemos una ecuación de tres incógnitas Y dos ecuaciones pequeñas La idea es que estas ecuaciones pequeñas Nos ayuden a esto a plantearlo en una sola letra Entonces, ¿qué recomiendo? Como me están pidiendo el bordado Y ya tengo el rectificado en bordado Este no, pero puedo despejar Y el tres que está multiplicando Lo paso a dividir Sería bordado entre tres Entonces ya yo puedo reemplazar En la C que se ha bordado Y en la R que se ha bordado Y todo quedará con bordado Y con eso ya puedo sacar de una vez la respuesta Y veremos si es verdad lo que dice acá Vamos a reemplazar entonces En la C colocamos bordado entre tres Bordado queda igual Y en la R queda B entre dos ¿Cómo podemos resolver esto? Bueno, ya aquí se los dejo a su elección Puede hacer suma de fracciones A veces mínimo A mí me gusta mucho ponerle paréntesis Y multiplicarlo por un número Que me ayude a eliminar los denominadores Normalmente ese número Tiene que ser el mínimo De los denominadores presentes O que lo simplifique En este caso el mínimo entre tres y dos Porque tres por dos es seis Si multiplicas seis por cada uno Se eliminarán los denominadores Este método es si gusta Pues ok, es el que yo les ofrezco A ver si les parece Vamos a poner el seis en cada uno El seis aquí adelante Sería seis B tercios Aquí queda seis B Seis B medio Y seis por sesenta y seis Si multiplico Trescientos veintiséis Tienen que multiplicar Ambos lados de la igualdad Simplificamos Seis entre tres Y seis entre dos Quedará Seis entre tres dos B Más seis B Y seis entre dos tres B Sumamos Seis y tres son nueve Queda once B Igual a trescientos veintiséis El once lo pasamos a dividir Y la respuesta Será Treinta y seis Para Las horas En que tarda la máquina En bordar Como ven Era lo que cuadraba realmente ¿No? Porque treinta y seis El triple de doce Que era este que estaba acá También era el doble De la rectificada Y si sumabas Daba sesenta y seis Les recomiendo que si no quieren Hacer este proceso Claro, es a riesgo Pero lo pueden hacer por acá Bueno, espero que les ayude Este ejercicio Solicitado al canal Aquí les dejo para que se suscriban Otro ejercicio de ecuaciones También muy importante No lo dejen de revisar La campanita Compartan con sus amigos Y espero sus comentarios Muchas gracias por su paciencia Nos vemos en el próximo ejercicio